¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado? ¿Se han portado bien? Hoy la acción nos llega desde el Besser Stadion. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, se presentan minutos apasionantes de Bundesliga por delante. Werder Bremen enfrenta al Bayern Muret. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Este es el equipo local. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario. ¿Qué te parece? Mirá que los números a veces engañan. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Y son un equipo que no afloja nunca en la presión. Yo no sé cómo va a ser el equipo contrario, ¿eh? Si esa presión tan aficiante que hace el equipo puede darle resultado, porque trabajan mucho. Pero cuidado, que una vez que recuperan la pelota, pueden hacer daño. En el salón de la fama del Bayern Muret hay 16 jugadores, los más importantes en la historia del club. ¿Para vos quiénes han sido los más importantes, Mario? Bueno, lo que me vienen así rapidito es Herr Müller, Oliver Kahn, Beckenbauer. Tengo que nombrar todo. Estamos tres días. ¡Muller se queda con la pelota! ¡Comand! Ociala tiene la pelota. Leroy Sané. ¡Sané! Gran atajada, pero sigue con vida. Decirlo más, ya no hay más peligro. Qué cerquita estuvieron de abrir el marcador, pero el arquero está que se sale. Y si devuelven el ataque, es el momento ahora. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Llama al Musiala. Le están achiscando los espacios, no puede salir. Esto está un par de pases de ponerse peligroso. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Coman. Es una clase de pases la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Entró decidido y recuperó. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Musiala. Insiste, insiste. Va a llegar. Este arquero es un ambulante a la pelota se aleja. Saca de esquina para el Bayern que quiere ventaja. Quimich que cubre el córner. Atento, sigue el peligro. Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario. Marvin Dux. Y la barrera termina con la pelota afuera. Ahí está el golazo. ¡No! 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 la cabeza y convirtió en una maravilla. Por favor, señores, qué centro, por eso lo vamos a repetir. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Seguimos con la afición del Bayern, que quiere el empate. Coman. Ahí se viene Coman controlando la pelota. Mira cómo tiene el balón pegadito al pie, no se lo pueden quitar. Marvin Dux. Le tiene muy bien el avance. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Ha terminado la primera parte, y sí, como todos ustedes, nosotros también en esta cabina, sorprendidos por el resultado que por ahora está teniendo el Bayern Moritz abajo en la pizarra y en su casa, ni más ni menos. Pues la verdad, Fernando, que hemos hablado maravillas de este equipo como visitantes, pero hoy las cosas no están... Viene el Bayern perdiendo por un gol en el segundo tiempo. Comenzando todo, primero igualarlo, después se querrán quedar con el triunfo. ¡Soné! ¡Soné! A este ritmo el Werder Bremen va a llegar empujando a la pelota para convertir. ¡No! 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 Gol a la pelota, le queda, no es fácil. ¡Come on! Le acaban de sacar la pelota. Tienes que tener cuidado de no perder la pelota. Escasa posesión para el equipo local. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. La pelota que es suya. Llamo al Musiala. Mantiene la pelota y se acerca. Müller. Ahora íntegoresca. Es Müller quien lleva el ataque de su equipo. ¡Kibic! Por ahí imposible pasar. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se les escapó la pelota. Se le está terminando el partido al Bayern. ¡No! Y cambia de posesión ante el ataque. ¡Mira que juega la pelota este muchacho! Pero ya su hermana la quiere tanto. Marvin Dux. Enorme la recuperación del balón. Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido. Jamal Musiala. Musiala en acción. Leroy Sané. Musiala tiene la pelota. Con esto llegamos al final del partido. Un sólido triunfo para el conjunto local. Que se han brindado a pleno para, con este extraordinario desempeño, merecer el resultado. Figuiente, Fernando. Lo festejo. Es increíble. El fútbol siempre te da sorpresa. Pero este año ha sido monumental. El peor local contra el mejor visitante. Los tres puntos quedaron en casa.